Prepárate para la sexta conferencia líder en la industria de gestión de servicios de TI y Service Desk. SDI 23MX. De nueva cuenta, BP Gurus y The Service Desk Institute te invitan a ser parte del evento más importante del sector. Del 25 al 29 de septiembre podrás escuchar, conocer y convivir con los líderes y marcas más importantes de la industria a través de webinars. Mesas de discusión, demostraciones, conferencias magistrales y mucho más. Regístrate gratis en bpgurus.com diagonal SDI 23MX. SDI 23MX. Transformando la industria BPI.